Sí, agradecemos mucho el aporte de Cazabatzú, siempre apoyando la creación y la potenciación de tejidos para la resistencia y el cuido de los territorios, muchas gracias Natalia. Entonces ahora empezamos con la conferencia de prensa, en el marco de este 25 de noviembre que se conmemora la lucha contra la violencia hacia las mujeres en todas sus formas y pues acá dejamos en la palabra a las compañeras que traen este comunicado de parte de la Red de Sanadoras Ancestrales de Feminismo Comunitario de Guatemala, la Asociación Integral de Mujeres Sanjuaneras, AJIMS de Guatemala, Mujeres por la Verdad y la Justicia, Mujemaya de Guatemala, Mujeres en Defensa por la Vida y la Naturaleza, San Rafael de las Flores, Guatemala, con el apoyo también del Departamento Ecuménico de Investigación del DEI y pues dejamos la palabra a las compañeras. Gracias, buenos días por estar en este momento y en este espacio compartiendo con nosotras lo que vamos a compartir en esta conferencia de prensa. Quisiera compartirles que del lado izquierdo está compañera Bernarda López, también es feminista comunitaria, ella es Xinka, también de la Red de Sanadoras Ancestrales, está también la hermana Maya Shorty, Telma, ella nos va a estar acompañando también en esta conferencia y está de este lado también la hermana Cindy Broran, que es hermana de Territorio de Térraba. Entonces vamos a iniciar dando lectura a la declaración política que hemos elaborado en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, día de la no violencia contra las mujeres y luego vamos a aperturar un espacio para algunas preguntas o alguna opinión que ustedes puedan tener. Inbuts Abbar, declaración política en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Nosotras mujeres plurales, indígenas, negras, afrodescendientes, mestizas, urbanas, rurales, feministas, lesbianas, niñas y abuelas, hoy autoconvocamos para conmemorar junto a otras hermanas del mundo. Este día nuestra conmemoración es política y de denuncia ante los efectos del sistema patriarcal sobre nuestro territorio, cuerpo, tierra. La violencia como efecto del sistema patriarcal atenta contra nuestros cuerpos en su totalidad. Se expresa de muchas maneras, desde el colonialismo, el racismo, el capitalismo neoliberal, porque nos acosa, nos viola, nos mata, nos empobrece, saquea nuestros territorios, nos criminaliza, judicializa y ataca con machismo, misuginia y poder en todos los ámbitos. Pero nosotros nos declaramos en resistencia permanente ante las diversas formas de violencia patriarcal que se manifiesta contra nuestros cuerpos porque aportamos para la vida en el planeta. Y hoy nos declaramos en resistencia permanente ante el saqueo, el despojo de los bienes naturales en territorios indígenas, como es el caso de Salitre en Costa Rica y en todos los territorios de Abdiayala. Denunciamos que las políticas neoliberales de desarrollo en la región son una amenaza para la vida en las comunidades y son una forma de violencia territorial contra los cuerpos que ahí habitan y contra la tierra. Nos acuerpamos con las hermanas de Salitre, hermanas mayas, chingas y mujeres que todo en el continente están sufriendo persecución, ataques, riesgos, amenazas, criminalización y judicialización en la defensa de su territorio, cuerpo y su territorio tierra. Juntas nos hacemos fuerzas y nos energetizamos para seguir caminando porque vale la pena vivir. Sí, buenas tardes. Como indígena de la región sur del país, la problemática principal que se está llevando ahorita es la tenencia de tierras, los enfrentamientos violentos que hay por la reivindicación de derechos territoriales y muy principalmente también por la intromisión del gobierno de Costa Rica, del Estado costarricense en las decisiones internas del territorio. No hay autonomía, no hay libre determinación, se nos imponen unas estructuras como las asociaciones de desarrollo que en su mayoría participan hombres con intereses a fines capitalistas, a fines del gobierno y las mujeres totalmente excluidas, no tenemos derecho a la tierra, se nos violenta el derecho también a la consulta, al consentimiento, libre, previo, informado, una de las tantas violaciones en mi pueblo y la más reciente es la intromisión del proyecto hidroeléctrico, el Dikis, que a pesar de que se está llevando un contencioso administrativo, el gobierno ha hecho hasta lo imposible por no llevar a cabo ese proceso. Reestructura la asociación de desarrollo que habíamos hecho un esfuerzo desde el 2011 de constituir un consejo de mayores, sin embargo en febrero de este año, Dinadeco la vuelve a restituir y con el mismo presidente que fue 12 años administrador del territorio y presidente de Conay. Entonces, como ven, la problemática también viene por la tenencia de tierras y también por la organización interna del territorio, que está siendo muy manipulada desde afuera a través de las asociaciones de desarrollo y de la misma Conay, por intereses, megaproyectos, aeropuertos y ahora el tema de RedMás también. Nos sentimos mal cuando vamos a… ¿cómo venimos de regreso cuando vamos a un plantón? ¿Verdad? Porque no es una cosa fácil, es realmente enfrentarse con el poder patriarcal ahí, ¿verdad? ¿Con quién nos vamos a enfrentar? Es como un monstruo, ¿verdad? Cuando regresamos, ¿cómo venimos? Entonces también nuestros cuerpos tenemos que sanarlo. ¿Cómo vamos a sanar nuestros cuerpos? Pues tenemos que tener también nuestro espacio de contención. Nosotras, las mujeres, nunca nos damos nuestro espacio. Todo el tiempo estamos en la casa, haciendo el oficio, haciendo esto, haciendo el otro, pero y si no hubiera una noche tampoco descansamos, ¿verdad? Entonces tenemos que también nosotros valorar este cuerpo. Y decíamos en la marcha, ¿verdad? Este cuerpo es mío. Y es mío y lo tengo que cuidar, ¿verdad? Entonces aprendimos, desde ahí viene el feminismo, pero también cuando nos nombramos feministas comunitarias es porque estamos haciendo resistencia en las comunidades. Yo creo que, bueno, el trabajo que hemos venido haciendo las mujeres jóvenes en la región del sur es un proceso de construcción en conjunto, el apoyo al proceso que lleva Salitre, nos ha servido a mujeres y jóvenes, ¿verdad? En aprender un poco de su espiritualidad. Tuvimos que entrar, aportar, apoyar, también para reconocernos que nosotros, como pueblo Broram, que fuimos establecidos en el sur del país en 1689 por los franciscanos, desde que nos trajeron de un clan del pueblo teribe de Panamá, nos cortaron el idioma, nos cortaron los trajes, la música, el arte, nos cortaron la espiritualidad. Cuando retomamos que 30 años atrás tuvimos un primer reencuentro, los hermanos teribes nos dicen, creíamos que ya ustedes no existían, pero estábamos establecidos en la región del sur, ¿verdad? Ya teníamos nuestro propio pueblo fundado, aunque haya sido impuesto, porque nos querían imponer mucho más. Ahorita, bueno, la religión católica que es la que rige, digamos, y provoca la gran parte de la división y la pérdida espiritual de nuestro pueblo, nos acercamos a ellos y conocimos nuestra historia, nuestra espiritualidad. A nosotros nos rige la Abuela Ter, la Abuela Ter es la protectora del río Terro, que es el río que ahorita quieren represar. Entonces hemos aprendido del pueblo bribri, que se ha amarrado y se ha establecido fuerte, ¿verdad?, de su espiritualidad, cómo nosotros tenemos que ir también reconstruyendo nuestra memoria, que han querido cortar. Creo que hoy la confrontación tiene que ser a manera de interpelación amorosa, creo que hoy nos convida entre tanto daño que nos ha hecho el sistema patriarcal, como también recuperarnos desde otras maneras y desde otros caminos. Creo que es posible en este reconocimiento de resistencias plurales, entonces no estandarizar la resistencia, porque caeríamos en un gravísimo error. Las hermanas feministas urbanas, las hermanas feministas de otros continentes, las hermanas desde sus diferentes cuerpos sexuales, desde sus diferentes identidades políticas, creo que hoy aportan a tejer la hermosa red de la vida. Y por ahí creo yo que es como lo vamos viendo, sintiendo.